¡Hola, queridos de YouTube! Vamos a seguir en un nuevo vídeo y chicos, chicas, volvemos a parkour en Minecraft. En el vídeo anterior me dijisteis un montón que teníais ganas de que volviese a hacer parkour. Que sí, que es verdad, que estoy un poquito oxidado en el tema del parkour y hay cosas que aún me cuestan y que antes se hacía fácilmente. Pero, chicas, chicas, todo será volver a la práctica, volver a darle cañita y mejoraremos en parkour en muy poco tiempo, ya os lo puedo asegurar. Así que, chicos, chicas, vamos a empezar en un nuevo episodio de parkour. Vamos a ver los niveles fáciles que hay y que yo no probé antiguamente. Quiero decir que yo no hice en la otra serie y que para mí sean nuevos porque si no ya sabría cómo hacerlos, los truquillos y todo esto. Así que, chicos, chicas, vamos a darle caña a parkour. Por cierto, lo puntuasteis un montón en el episodio anterior. Así que, chicos, chicas, vamos con el primer mapa. Este no lo recuerdo y yo creo que no lo hice. Y ahora me diréis, Bray, sí que lo hiciste en tal episodio. Y puede ser, pero no lo recuerdo. Así que para mí es como si fuese prácticamente nuevo. Vamos a ver. Escaleritias por aquí. Madre mía, pulsé dos cosas sin querer. Estoy un poquito torpote hoy, ¿eh? Torpote. Esto es una nueva palabra, ¿sabes? Me torpio, torpón, torpote. Una nube por aquí. Madre mía, chaval. ¿Y esto? Interesante. Vale, vale. ¡Hop! Para adentro. Y no... Ah, no termina. Vale, digo yo. No puede ser que acabe tan rápido. Perfecto. Aquí tenemos el siguiente checkpoint. Estamos en fáciles, como sabéis. En la categoría de fácil, que es la primera. Porque tenemos que ir quitándonos un poquito el óxido del parkour. Porque claro, hay muchas cosas que antes sabía hacer. Ah, aquí vale. Y que ahora ya pues las olvidé. O la práctica, sobre todo en parkour, es lo más importante. Y también no ponerte nervioso, ¿eh? Porque realmente parkour juega mucho con esto. Con no ponerte nervioso. Y como veis aquí ya caí. Pero bueno, en principio no os preocupéis. Porque todo será un poquito de práctica. Y con el tiempo volveremos al nivel que teníamos antes en parkour. Que estaba bastante bien. A ver, tampoco digo que fuese muy bueno. Porque tampoco es eso. Era normalito en parkour. Pero tenía mucha más soltura que ahora. Ahora es lo mítico, ¿no? Como que las cosas te cuestan un poco más. Como que... ¡Uy! ¡Vamos! Como que no sabes exactamente si saltar o no antes, después y todo esto. ¡Hop! ¡Hop! Vamos. Aquí tenemos el siguiente checkpoint. Y esto me suena un poco. Yo no sé si lo llegué a hacer. Pero si no, chicos, chicas. Ganamos el primer parkour de nivel fácil. Y vamos a ir ahora a otro nivel. Vamos a seguir continuando con los fáciles. Para ir quedándonos, como os comentaba, un poquito el óxido encima y tal. Y ver que hay por aquí los niveles nuevos que pusieron. Este lo recuerdo. Este lo hice. De hecho, la miniatura del episodio que hicimos este nivel era este muñeco de nieve. Este sé que lo hice. Que por cierto, os dejo en la descripción la serie por si queréis verla. O los vídeos que a lo mejor, o mapas que no visteis, están todos en la serie que hicimos. Fáciles, medios y llegamos hasta difícil, si no me equivoco. Vale. Entonces, este no lo recuerdo. Yo creo que este no lo llegué a hacer. Así que vamos a intentarlo. ¡Upp! ¡Upp! Vale, perfecto. ¡Madre mía! ¡Uf! 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 ¡Chaval! ¡Que se me escapa! Frena, frena, frena. Aquí tengo que pulsar shift porque si no se me escapa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien, compañero! Me gusta. Empiezan las dificultades. Empiezan las dificultades. ¡Mimo! ¿Dónde voy? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas, compañero? ¿Querías hacer la maratón aquí o qué? ¡Vamos, compañeros! ¡Madre mía! Una vez empiezo a hacer el tonto, no paro, ¿eh? Esto funciona así siempre. Vale, me voy a parar aquí para dejar de hacer el tonto. ¡Ah! Que pulsando shift tampoco me frenó. Muy bien. Estuvo muy bien eso, la verdad. Vale. No, 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 no. Vamos a ir por aquí. Y... ¡Upp! Ahí estamos. Perfecto. Vamos aquí. Aquí. Aquí, saltamos aquí. ¡Frenate! ¡Frenense ustedes! ¡Que si no nos pasamos! ¡Upp! Lo que más miedo me da no es no llegar. Es el pasarme, porque muchas veces me pasa, que me paso de largo, ¿no? ¡Upp! Por ejemplo, aquí casi me paso. Vale, perfecto. Y aquí hacemos aquí un piquipanga, pinque, pinque, y para adentro. Vale. ¡Ah! Y ya lo terminamos. ¡Perfecto! Pues otro mapa terminado. Como veis, estamos en los facilillos. Se nota la... La dificultad y tal. Estoy oxidado, pero no tanto tampoco, como para no poder pasarme algo así. Entonces, vamos a continuar y viendo todos los nuevos que hay y subiendo un poquito de nivel. Vale, este es el que hicimos ahora. Por aquí ya no queda ninguno más. Este ghast... No sé si lo hice o no. Vamos allá. Vamos allá. Si vemos que nos dan mucho la lata, es que no lo hice. ¡Oh! Vale, vale. Sí, vale. Sí que lo hice porque recuerdo ese salto de cuatro. Pero bueno, la mayoría de vosotros y vosotras no lo veríais seguramente. Así que vamos a darle porque yo ni me acuerdo. ¡Oh! Lo que me pasa en esto es... ¡Oh, vaya! ¡Uf! Que casi me muero ahí porque hay el bloque este encima. Lo que pasa en esto es el pasarme. Yo sé que hay una tática para... O sea, una técnica. ¡Madre mía! Que tengo hasta técnicas. Hay una tática para saltar y como dejar de... Yo sé que hay una tática, como comentaba, para saltar y dejar de correr mientras saltas. Y no te salta tan largo como si fueses todo el tiempo corriendo. Pero yo exactamente no la controlo muy bien. Pero yo creo que en un tiempo veré cómo se hace más o menos. Veré algún videotutorial y la podré hacer sin ningún tipo de problema. Vale, me acuerdo que había este checkpoint aquí. Eso sí que me acuerdo. Y saltando así hacia los lados, ¿no? O sea, ahí yo me motivé un poquito. Pero sé que yendo así hacia los lados y tal... Es una manera también de no saltar tanto a lo largo. Porque si no te pasas. Es lo que suele pasar mucho en estos mapas. Y juegan con esa tontería, ¿no? Con la de que te vayas a pasar y tal. Entonces, hay que andar con cuidado. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¡Woo! Vale, aquí. Aquí. Ahí estamos. Aquí. ¡Madre mía! ¡Me salto uno! ¡Me salto uno, papi! Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Y aquí no hay checkpoint. Pero como si lo hubiese. Porque aquí hay una especie de suelo y tal. Así que no deb... ¡Oh, vaya! O sea, no debería haber ningún tipo de problema. Vale. Señor, señor. Señor, señor. ¡Ajá! ¡Wee! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me paso de largo! ¿Visteis? ¿Visteis? Ya lo veía, pero no podía hacer nada. O sea, podría dejar de correr y así lo pruebo. Eh, sí, sí. Vamos a probarlo. Vamos a probar si dejando de correr en el aire una vez ya saltaste. Podemos volver atrás. Es decir, no correr tanto como lo haríamos si fuésemos continuamente corriendo. No sé si me entendéis muy bien, pero bueno, yo me entiendo. ¡Ah! No fui capaz de hacerlo. Es que me va solo el dedo al frenar hacia atrás. Utilizar la tecla hacia atrás, que es para frenar. Y me va solo directamente. Vale, pues chicos, chicas, completamos también este nivel. Vamos allá. Continuamos con los niveles fáciles. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Quiero jugar un montón. Quiero darle mucha cañita. Mucha cañita, papito. Vale, a ver. Pam, 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 pam. ¿Esto qué es? Checkpoint vacío. ¡Ah! ¡Mira qué guapo el parkour! ¡Puuu! ¿Me lo pasé? ¿Me lo pasé? Vale, no. Este sí recuerdo que lo hicimos. Estoy completamente seguro. Me acuerdo de esta pared. De este también, que había una parte por detrás. Y ese es un saltitienda, que le llamábamos antiguamente. Que es un salto que tienes que hacer... O sea, es como plano por los dos lados. Y tienes que rodear el árbol saltando. Y después hacer así con un giro para meterte hacia adentro. Más o menos sé cómo se hacía. Así que a ver si no me falla. Este, sin embargo, es nuevo, ¿veis? Este es nuevo. A ver. Vamos allá. Vamos allá. ¡Uf! Vale, este salto iba a saltar justamente ahí encima. Y me di cuenta que no. Me di cuenta que me iba a caer, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! Vaya. Como por ejemplo aquí. Perfecto. Tenemos el checkpoint aquí. Vamos a hacerlo continuo. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo seguido. Porque este es el mítico para hacer seguido, ¿eh? Ahí estamos. ¡Otra vez en el mismo salto! Me precipito. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Esto va continuo. Y si canto a la gente no le gusta... ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Bueno, puedo volver desde aquí. Lo bueno. Si me caigo ahí al lado puedo volver desde aquí. ¡Ahí estamos! Ahora sí. Perfecto. Aquí tenemos otro checkpoint. Así que eso es bueno. Y vamos a seguir saltando esto que es un volcán, ¿no? Tiene pinta de ser una especie de volcán. ¡Ah, vale! Vale, ya decía yo. ¡Oh, vaya! Pues nada. Eh, continuamos aquí, ¿eh? Continuamos con la escalerilla. Que ahora ya sí que tenemos que hacerlo todo, ¿no? A no ser que haya alguna rateadilla por aquí. Que no, vamos. Que tenemos que hacerlo todo. ¡Al vacío! Porque, bueno, estaría muy bien. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Dejar de hacer el tontito ya. Y hacerlo bien. Aquí estamos también. Amigo. Vale, entonces. Tenemos que hacer una especie de salto aquí que no me gusta nada. Estos son los saltos que no me molan. Así de esquinitas y tal. ¡Uy! Más que nada porque suelo hacerlos mal, ¿eh? No por otra cosa. Ahí estamos. Y ahora ya continuados. Perfecto. Perfecto. Aquí. Y adentro. Y no terminamos, ¿no? ¿Qué es esto? Go down. Amigo, vale. ¡Woohoo! Tenemos un checkpoint. Cómo me gustan los checkpoints, ¿eh? Parece mentira. ¡Madre mía, tío! Podría saltar desde aquí, ¿no? ¿Por qué tengo que saltar a ese bloque? O sea, ¿puedo saltar desde aquí directamente? Exacto. Ahí estamos. Estos, vale, se hacen así. Son fáciles. Soltando y otra vez volviendo. Ni siquiera hay que saltar. Es soltando y con el shift hacia adelante. Perfecto. ¡Oh! Ahí estamos. Esta técnica no la conocía yo. Me viene bien aprenderla aquí en el nivel fácil porque si no me lo iba a encontrar en un nivel difícil. Y después no la iba a saber utilizar. Pero bueno. Si no lo sabéis, es ir hacia adelante y pulsar el shift en el momento. Que es cuando más se agarra la escalera. Y compañeros. ¡Uf! Ahí estamos. Te ponen el saltillo ese final en plan ratilla, ¿eh? Porque es justo tocando con la cabeza. Pero bueno, chicos, tigas. No hubo ningún tipo de problema. Así que vamos a otra vez los fáciles y vamos a ver qué más hay por ahí adelante. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Opa! Ya me salté el salto. ¡Aaah! Me dio un venaso algo, ¿no? En la cabeza. Me dio un venaso en la cabeza, tú. ¡No, no, no, no! Hacia atrás, no. Hacia adelante, hacia adelante. Nunca se puede retroceder. Siempre hay que ir hacia adelante. Ver hacia adelante siempre. ¡Vamos! El de las estanterías, me acuerdo también, era muy chulo Es este todo que va por aquí Este me acuerdo, ¿eh? O el de las estanterías era ese No estoy seguro de este si lo hice o no Ah, sí, sí, este también lo hice, sí, me acuerdo Me acuerdo perfectamente El que no sé si hice fue este A ver, una vez entre ya os digo, vale, sí, esta lava ya la Ya me acuerdo, ya me acuerdo Estaba comprobándolo, pero sí, ese también lo hice En un pasado, las estanterías estas Estoy seguro porque me encantaba el diseño Es como así en plan gigantes y tal Y quedan súper chulas Y este, pues creo que no No me suena de nada, a ver, vamos allá Igual es que ahora estoy jugando con otro pack De texturas, entonces quizás Algunas cosas me confunden, ¿no? Pero yo creo que este no lo hice O al menos no me suena, ah, sí, 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 sí Vale, ya me acuerdo, este callejón y tal Ahora que estamos aquí lo vamos a terminar porque si no me equivoco Si no me equivoco era bastante Corto, pero me acuerdo Me acuerdo de este callejóncito, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! El saltito, el saltito de Braille Le llaman a ese Tiene mi nombre ya Perfecto, 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 perfecto ¡Ups! Frénate que si no el hielo te pasas Ahí estamos Aquí estamos, aquí estamos ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, papi ¡Woo! Checkpoint De este sí que me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Ahora, ahora me viene ¡Es el salto, tío! What the fuck What the fuck, what the fuck ¡Uf! Vale, es que hay un eslab aquí Y te proyecta hacia delante Flipa No, no tienes que Pegar el saltito Ya te va directo Vale, aquí es para bajar directamente Ahí encalmaditos Sí que me acuerdo, me acuerdo de este, tío Pero hay muchos nuevos, eh Y eso me mola, me mola Perfecto, aquí había que subir unas escaleras O algo así Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Y por acá arriba ¡Ups! Lo que pasa que aquí No hay checkpoint Porque ya está al final aquí Ahora sí, compañeros Vale, nos vamos a ir entonces Al siguiente fácil Que yo creo que los fáciles los estamos terminando Y se podría decir que terminamos todos los fáciles Prácticamente en este vídeo Con poquitos intentos Tampoco está ahí tan oxidado como pensaba Yo creí que iba a estar más oxidado Porque claro, llevaba Más de un año sin jugar a Hombre, mensaje perfecto Más de un año sin jugar a nada de parkour Entonces digo yo Ostras, tengo que estar súper oxidado Pero bueno Como más o menos los conceptos básicos los tengo Los saltos, los tal y cual Pues más o menos Este también recuerdo que lo hice Pues más o menos no tengo mucho problema Sin embargo, este no me suena A ver Oh sí Ah, espera Sí, sí que me suena, ¿no? Sí que me suena Uff, no estoy seguro Yo creo que sí ¡Hop! Ahí estamos Vamos a intentar hacerlo rápido Y ya está ¡Upp! No No tan rápido como yo quería hacerlo Vale ¡Hop! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos De aquí a aquí directos ¡Uff! Chaval, que me he pasado de largo, ¿eh? Perfecto Perfecto Ahí estamos Y ¡Upp! Aquí dentro Madre mía Casi no piso el checkpoint este Perfecto Vamos aquí De aquí hacemos así Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí De aquí saltamos aquí De aquí saltamos aquí De aquí tiene que haber una detrás Que tal y cual, Pascual Que tal y cual, Pascual Que por aquí, que por acá Que por aquí, que ping, que pum ¡Uuuh! Que la lío, chaval Que me motivo y la lío Vale, perfecto Aquí saltamos aquí Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Vamos Vamos Uff No sé por qué me dio un... La impresión de que me iba a caer Y me frené En plan Oh, ¿qué pasa? ¡Ey va! Ah Muy bien Muy bien Ahí estamos Vamos Para arriba y para arriba ¡Uuuh! Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Que no quiero morir ahora En el mismo sitio O al menos no me gustaría No es que no quiera Es que no me gustaría Me refiero Hop Ahí estamos Hop Ahí estamos Y ahora sí, compañeros Llegamos al final Madre mía Que se me atascaba, eh Me se atascaba ahí, ¿sabes? Este no sé Este me suena Pero a la vez no Vamos a ver qué pasa Hecho por tal y cual Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a ver qué dificultad Tiene este mapa Y siempre Aunque sean fáciles Siempre tienen una pequeña dificultad ¿Sabes? Algo que es un poquito más difícil Y tal Entonces quiero No me preguntéis No sé No sé qué pasó ahí O sea, yo Llamaré ahora a Iker Para preguntarle Qué pasó con ese bloque Porque no lo entiendo muy bien Uf Vale Ahí estamos Vale, aquí tenemos un bloque encima Podría ser un problema Podría ser un problema Podría No digo que lo sea Digo que en esta vez Me lo voy a pasar ya Sin ningún tipo de fallo Ya veréis Al menos ese salto, eh Ese salto lo pasamos ahora Como que me llamo Juan José No me llamo Juan José, eh Es broma Entonces no te lo vas a pasar, veréis Sí Sí que me lo voy a pasar No, no me lo voy a pasar A ver, a ver, a ver Si dejo de hacer tonterías La verdad es que las vallas No me gustan mucho En los parkours Me gusta más Todo lo que viene siendo Parkours de bloques Aunque sea difíciles y tal Que vallas Porque las vallas, tío Es que son muy No me sé No me molan mucho Y es un salto de 3 Creo De 3 o de 4 Yo diría que es de 3 Porque si es de 4 Es prácticamente imposible En vallas O sea, es muy difícil Yo diría que es de 3 Entonces ¿Qué acabo de hacer? O sea ¿Qué? Acabo de hacer ¿Qué maldiciones es eso? Yo no lo entiendo muy bien O sea, si lo entendéis Me lo podéis decir ¡Eh! Ahí estábamos No la conocías tú Que te estaba haciendo Todo el enrosgado ¿Sabes? Perfecto Aquí estamos Perfecto Para arriba O valla Sí De hecho una valla Sí Vale Perfecto Como me gustaría Un pequeño checkpoint Ahora por aquí No es que tenga miedo A caerme ahora No Simplemente por seguridad Por mi seguridad Y la vuestra Para que no os dé un infarto O algo Si yo me Si yo me caigo Justamente ¡Hop! Como por ejemplo Podría haber pasado aquí ¿Sabéis? Es como ¡Hop! Ahí estamos Este salto a mí me encanta Estos saltos así pegados No No Vamos a hacer lo siguiente ¡Hop! ¡Hop! ¡Uf! Seguidos Porque este salto Suelen ser bastante complicadillos ¿Eh? Vale Y ahora sí Compañeros Un checkpoint De los que me gusta a mí Pues vamos a tope ya Venga Paca 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 ¡Ah! Vacío ¡Vamos! ¡Hop! ¡Oh! Madre mía ¿Dónde estoy? Aparezco al milímetro Vale Pues sí Mira Vamos aquí Que pun Que pan Que pin Que pun Que por aquí Por allá Por aquí Mira Ahora lo tienes por aquí Pues mira Por este lado Vas por allá Pues yo voy por aquí Perfecto Vas por aquí Yo voy por allá Aquí estamos arriba ¡Hop! Ahí estamos ¡Hop! Ahí estamos Ahí estamos Ah, vale Digo yo Tendría que saltar a este de aquí Aunque creo que también se podía ¿Eh? ¡Oh! Valle 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 Sí, digo yo Vale ¡Hop! Ahí estamos Es que Qué poco me gustan los saltos esos El quedarme parado ¿Eh? No me gustan absolutamente nada Bueno Está bien Está muy bien Lo que más odiaba de esto Lo recuerdo perfectamente Es los checkpoints Porque ahora cuando es fácil Más o menos hay bastantes checkpoints Aunque como veis Aquí a mí ya me falta uno A mí aquí me falta un checkpoint Sería lo ideal Pero realmente El tener que volver a hacer todo Es lo que te saca de tus casillas ¿No? Que también tiene su gracia Porque realmente es lo que Lo que mola Que el parkour te saque de tus casillas Suele pasar mucho también en parkour Que te obcecas con un salto Y después Era fácil O sea no era tan difícil como tú pensabas Pero sin embargo Te tropiezas todo el rato Por querer hacerlo de la misma manera Que lo hiciste antes Y caíste Entonces No os obcequéis Cuando paséis estas cosas En parkour hay que tomárselo Con mucha calma Pero cuando digo mucha calma Es que O sea Mucha calma Aunque sea fácil Este no es tan fácil O sea Yo es que hay cosas Y saltos Que digo Hombre Yo ahora más o menos Porque algunas cosas Ya las sé y tal Pero es que para mí Esto no es nivel fácil Tío O sea aquí ya hay saltos Complicadillos Aunque sean pocos Y tal Hay algunos complicados Y los checkpoints No están Tampoco Es que ayuden mucho ¿Sabéis? Vale Vamos a hacer esto seguido Como siempre Que me resulta mucho más fácil Y ahora sí ¡Hop! Ahora sí Vale Por fin Por fin Compainer ¡Hop! Vale Y ahora Vale Vallitas de estas O sea escaleras Aquí Es exactamente Vale Ahí estamos Ahí estamos Aquí estamos Aquí estamos Y Aquí estamos Vale Por aquí todo va bien ¿No? Todo va bien Hasta que llegas a una valla Vale Bueno Pues nada Aquí llegamos Aquí llegamos Y Como que Como que no quiera la cosa ¿No? En plan En plan En plan así ¿No? En plan la tontería Hacia abajo A 100 metros No A 10 metros Está el salto Que le cuesta El salto que usted pasa Porque es un pro Es broma Aquí está el salto Que más le cuesta ¿Tiene algún problema Con este saltivaya? No ¿Tiene algún problema Con el siguiente? Creo que tampoco ¿Tiene algún problema Con este? Sí Los tengo todos ¡Eh! ¡Uh! Vale Vale Que gracioso es jugar parkour Que guay es Que guay es jugar con vallas Mola un montón ¡Sí! No Vamos a intentarlo Un par de veces más Y vamos a dejar Y Ver mejor otro mapa Porque aquí pasa algo Que yo Después de tanto tiempo Jugando parkour Ya lo sé Y es Cuando te obcecas Con algo Y no te sale Cuanto más lo intentes Menos te va a salir O sea Vas a intentarlo Seguido 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 Y vas a caer Siempre en el mismo sitio Y después Vienes otro día Lo intentas Y como tampoco es tan difícil Simplemente es que estabas Ocecado Pues te sale al momento Así que voy a intentar Un par de veces más Y nos vamos a otro nivel Porque tampoco estoy ahora aquí Ya Para Vamos Porque estoy obcecado Con esos saltos Con esos que hay ahí Y tal Como que sean de los De los justos Y tal Y estoy cayendo seguido Así que ya es tontería ¿Sabéis? Entonces vamos aquí Aquí Perfecto La escalerica Último intento Y piramos Pa 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 Lo mejor que puedo hacer Porque yo me acuerdo De la época En la que grababa esto Y me llegaba a cabrear O sea Sales de aquí Pero cabreado Cabreado Porque claro Te ocecas Quieres hacer algo Y no eres capaz Y sales tan cabreado Que sinceramente No vale la pena Así que Vamos a darle un par de veces más Y si no nos sale Pues mira Otro día ya vendré Perfecto Vámonos O sea que pasa el siguiente ejercicio Es como te dice la profe No pasa el siguiente ejercicio Y ya Este era Este cual era Este era el raro ese también Pasa el siguiente ejercicio Y ya te saldrá No te preocupes Pues eso Que no os ocequéis con un ejercicio Porque después os dan las uvas Y no hicisteis ninguno Y es lo que me estaba pasando a mi ¿Cuál mola más? Mola más este ¿no? Me parece más seguido Es que a mi me molan los parkours No de estar parado todo el tiempo A mi me gusta ir corriendo Que si Que si son saltos máximos Y tal Si Pero a mi me molan Ir corriendo continuamente Y hacer un montón de saltos Y cosas Y que sea rápido Si tengo que andar Que si a pararme en vallitas Que si tal Hombre Gustar Me gusta Porque después lo acabo Y tengo esa satisfacción ¿no? Pero no es lo mismo ¿no? No lo disfruto igual Lo disfruto cuando lo acabo Solo por la victoria A mi no me gusta disfrutar Solo por la victoria Me gusta disfrutar Por el mapa en si Así que chicos Chicas Madre mía Vaya chapos estoy dando La chapa más constructiva ¿no? Pero bueno De vez en cuando Está bien una chapita de break Mira Aquí estamos Aquí estamos Y mira chicos Chicas Fijaos Nivel fácil igual Otros niveles Mucho más sencillo Y a mi A mi manera de verlo Mucho más divertido Pero mucho más ¿Dónde va a parar? Mucho más Vale Os vamos a ir ahí Si por ahí Y vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Chicos Chicas Y yo creo que el consejo Del día es Cuando algo te cueste Inténtalo Y sigue intentando Lo que intentarlo Siempre es bueno Pero no os ocequéis Si os ocequéis Con hacer algo Y no sale Pasad a hacer otras cosas Y ya volveréis Otro día En otro momento En otra ocasión No os preocupéis Porque si os quedáis ahí Podéis estar Yo os digo Yo tengo mucha experiencia En esas cosas Y podéis estar Horas y horas Y horas Y horas Y no tener ni ganas De comer Ni ganas de ir a hacer nada Por simplemente El cabreo que tenéis dentro De que algo no sale Y estáis súper obcecaos Lo mejor Irse a dormir O descansar un poco O ya al día siguiente No os preocupéis La vida hay que tomársela con calma Tanto en los juegos Como en la vida real Como en todo Así que chicos Chicas Si os veis Si os gustó Like y favoritos Que ayudan mucho ¿No? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Trolls